Usted tiene que afinarlo a cada rato. Sí, es un instrumento que con los cambios de temperatura afecta su afinación. Entonces hay que estarla moviendo, subiendo, bajando, cuadrando. Y es un instrumento delicado, realmente es muy sensible al clima, es muy sensible. Ayer tuvimos una experiencia con mi hija y una compañera de estudios de que corrió un viento muy fuerte aquí afuera del museo y al pasar el viento a través de las cuerdas del arpa las hizo vibrar y las hizo sonar. Eso sonaba hermoso, era un sonido angelical realmente. No hay dedos que puedan igualar ese sonido. Es realmente un instrumento angelical. También, por eso será que el arpa se la pone en algunas obras de arte del periodo barroco junto a Los Ángeles, ¿no? Se pone a Los Ángeles como intérprete del arpa. Inclusive en el conocimiento del ocultismo se dice que debes tú cultivar tu arpa interna. Hacer vibrar las siete notas internas y está hablando lógicamente de los chakras, ¿no? Los centros de energía del ser humano. ¡Qué maravilla! Entonces, hoy día usted nos va a transportar a ese mundo interior de los siete sonidos que todos tenemos como una pauta para armonizar nuestra existencia. Y el repertorio es todo suyo. Muy amable. Muchísimas gracias. Espero que lo disfruten. Vamos a hacer un pequeño recorrido por Latinoamérica. Y vamos a empezar con... Digo, vamos porque somos dos, ¿no? Mi arpa y yo. Y no será por eso que la señora lo dejó.